Si no lo sabes, guculet, 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 si no lo sabes o no lo encuentras Guculet, 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 si no lo sabes y si no lo encuentras Guculet, 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 si no lo sabes y si no lo encuentras A gucu, a gucu, a gucu, a guculet, gugu, 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 guguet, gugu, gugu, si no lo sabes y si no lo encuentras Está en Google, Google, a Google, a Google, a Google, a Google, a Google, a Google, Google, si no lo encuentras, pues búscalo, está en Google y lo sabrás, toda la información la podrás encontrar en Wikipedia. A Google, 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 cuando no encuentres nada, cuando no sepas nada, cuando tengas una duda, búscala en Google, que Google lo sabe todo. Ya no le preguntes a tus padres y a tu madre, no le preguntes a tu tío ni a tu vecino que está en Google, 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 búscalo, hijo. A Google, 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 a